Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. El anuncio de Twitter vio como el hashtag BTS Grammy Performance se extendía por la plataforma y era tendencia en todo el mundo mientras que los ARMY celebraban este logro honrable y sin precedentes del grupo. Y Joy de Red Velvet revela por qué no recomienda perfumes a otras personas. Joy de Red Velvet compartió recoger grandes perfumes y también compartió la razón por la que ella realmente prefiere no revelar sus aromas favoritos a otras personas. Joy recientemente se sentó con Elle Korea para compartir sus productos favoritos para el cuidado de la piel y perfumes y dio toneladas de excelentes recomendaciones. Pronto reveló que sus aromas favoritos recomendaban los perfumes de SW19 6am y SW19 3pm y también compartió las historias detrás de cómo encontró sus aromas característicos. Me encontré con este perfume cuando estaba haciendo una sesión de fotos para otra marca y el fotógrafo me lo regaló. Entonces es más significativo y es mi perfume favorito. Al descubrir sus aromas luego compartió que usa el perfume de acuerdo con los tiempos adjuntos a sus nombres. Hay dos tipos de este perfume. Si miras aquí dice 3pm, aquí dice 6am, lo leí en alguna parte. Y este 6am es un olor que se puede oler a las 6am en Londres creo. Y este de 3pm es un aroma que puedes oler a las 3pm en los días cálidos y somnolientos. Y no puedo elegir entre los dos porque los dos me gustan. Así que literalmente me pongo mucho a las 6am por la mañana y el de 3pm durante el día. Luego reveló que en realidad no le gusta decirle a otras personas los perfumes y aromas que prefiere. Ya que quiere evitar cualquier tipo de superposición con ellos. Pero está siendo una excepción solo esta vez. Realmente no le digo a la gente que perfume uso porque no me gusta que se superponga con otras personas. Realmente no se lo digo a la gente porque quiero que sea mi propio aroma especial. Pero te lo diré esta vez. Y los miembros y fans de BTS de Suga le desean feliz cumpleaños. Suga cumple 28 años y cada uno de sus miembros y los fans lo están celebrando. Jin estaba tan decidido por ser el primero que le envió un mensaje a Suga más de 3 meses antes en Weavers. También fue el primer miembro en desearle feliz cumpleaños a Suga en Twitter al tuitear esta foto con un día de anticipación. Aaron fue el siguiente miembro en tuitear su amor por el cumpleañero. 6 minutos después de la medianoche Aaron compartió dos fotos de él y Suga con suéteres a juego. La leyenda dice, En todo el mundo los fanáticos enviaron mensajes de cumpleaños a Suga organizando eventos de proyectos de cumpleaños y hashtag en tendencia como Este año Suga también recibió uno de los mejores regalos de todos los tiempos, una actuación en los premios Grammy. Es cierto lo que dicen los fans, lo que Suga quiere, Suga lo consigue. Y Sunchen debuta como el nuevo presentador de Inkigayo. El grupo de K-Pop de la agencia SM tiene varios regresos programados para este 2021 como la Subunidad. Hace poco NCT 127 estrenó el álbum japonés Loveholic. También los integrantes se han enfocado en actividades en solitario como la actuación en dramas con Dojun y Yeyung. Ahora es el turno de Sunchen. A pesar de tener solo meses de haber debutado en la industria, Sunchen sorprendió a los NCTzen con su nueva faceta como idol. El integrante rookie debutó como el nuevo MC de Inkigayo junto a Anju Jin, Days One y Jihoon de Trisur. Los chicos se convertirán en los nuevos presentadores del programa. El novato en el K-Pop tuvo una gran oportunidad en la música con el proyecto Resonance, el cual lo convirtió en Million Seller gracias a las ventas del álbum. También se espera que forme parte de la nueva subunidad de NCT que planeé debutar este año. En redes, los NCTzen celebraron el debut de Sunchen con el hashtag SunchenMCFFighting. Este es su primer proyecto individual dentro de la industria del K-Pop. El rapero afirmó estar emocionado de poder mostrar su pasión como novato y prometió hacer su mejor esfuerzo. Durante su primer día, como presentador, Sunchen realizó un special stage con Give Love, una canción pop que combinó el rap del idol junto a Anju Jin. También recibió el apoyo de SHINee, compañeros de la misma agencia. Tras finalizar el programa, los idols se tomaron una foto en grupo para celebrar su debut y la victoria del grupo de K-Pop con su más reciente comeback. Para su debut, Sunchen eligió un outfit conformado por un pantalón beige, un suéter azul pastel y una camisa blanca. El integrante de NCTzen describió a sí mismo como alguien alegre, amable y positivo. Los NCTzen externaron su apoyo y compartieron mensajes de felicidad para el idol, quien se sorprendió como fue elegido luego de la salida de su compañero Jaehyun. Y Jackson Wan y Rain lanzarán un MV de Magnetic, su colaboración. El lanzamiento del álbum Peace by Rain estuvo lleno de sorpresas, ya que incluye varias colaboraciones que muestran facetas distintas de su carrera artística. Una de las piezas más esperadas fue Magnetic, melodía compuesta por Jackson Wan y que dio paso a la primera canción juntos. Magnetic se liberó a través de diferentes plataformas, pero los fans ya sospechaban que la emoción no acabaría ahí. Recientemente las redes sociales de Tim Wan anunciaron que pronto sería revelado el video musical para esta seductora y romántica canción, elevando las expectativas por la unión de ambos artistas que han comenzado a trabajar juntos con Sublime Artist Agency. El anuncio estuvo acompañado de un teaser en blanco y negro donde vemos a Rain y Jackson portar elegantes trajes. Todo parece indicar que estos idols mostraron lo bien que lucían sus pasos de baile cuando están juntos, y esto ocurría en una amplia galería. El clip estará disponible a partir del próximo 10 de marzo en YouTube, y los seguidores de ambos han compartido su emoción, por lo que podremos ver en el video. Y el cumpleaños de Suga se celebró incluso bajo las olas del mar. Los fans de diferentes partes del mundo unieron fuerzas para que este día no pasara desapercibido. El rapero de BTS nació el 9 de marzo de 1993, y está cumpliendo 28 años en edad internacional, y la celebración ha llegado hasta sitios inimaginables. Uno de los proyectos de ARMY llevó un letrero de felicitación para el idol, que lució por unos momentos bajo el mar. Esto se llevó a cabo en Indonesia, donde los fans mostraron su admiración por el miembro de BTS, recordando su color favorito. En la era de V, Junkie reveló que el azul es uno de sus colores preferidos, debido a que representa el mar. Sus palabras quedaron en la memoria de ARMY, y dieron paso a esta innovadora celebración. Además de este letrero, los fans hicieron donaciones a la Escuela Marina de Ambon, y también aportaron para la colaboración de 100 recifes de coral en nombre del idol, y reflejaron su cariño, pero al mismo tiempo tomaron este día especial como una oportunidad de ayudar como lo haría Suga. Y Bid Hit es criticada porque su staff fuma cerca de los chicos de BTS. Bid Hit fue objeto de críticas después de que los fans observaron múltiples incidentes de fumar cerca de los integrantes de BTS. Mientras miraban un Bangtan Bomb que fue publicado hace algunos años, los aficionados se dieron cuenta que un miembro del personal femenino, con un chaleco verde fumaba mientras estaba, sentada en una esquina con un teléfono celular. Debido a que el video fue grabado en el interior, los fans estaban preocupados de que el humo de los cigarros les caería a los miembros de BTS, lo que podría afectar en su canto y su salud en general. Además del Bangtan Bomb, los fanáticos también descubrieron otra instancia donde un miembro del personal estaba fumando en lugares cerrados cerca del grupo en un video de práctica, donde los miembros del personal masculino fueron vistos fumando de taras del grupo ya que estaban practicando. Desde descubrir a estos dos miembros del personal fumando en lugares cerrados cerca de los chicos, los fanáticos han exigido una respuesta por parte de la agencia, con algunos yendo un poco más lejos solicitando a los miembros del personal ser despedidos por sus actos desconsiderados. Bueno, aunque esta es una noticia antigua, esperemos que ya no hagan este tipo de cosas y no fumen cerca de los miembros. Recuerdo que cuando fui a BitHeat había algunos fumando en la azotea, pero bueno, obviamente ese no era un lugar cerrado y no estaban cerca los miembros. ¿Pero tú qué opinas sobre esto? ¿Piensas que se sigue repitiendo en este año 2021? La verdad es que en Corea hay muchísimas personas que fuman, yo creo que la mayoría de la población fuma, siendo un problema bastante grave en Corea. Y con esa regla de tres podríamos pensar que... ¿Tal vez algunos idols fuman? ¿Será que alguno de los integrantes de BTS fuma? Aunque obviamente eso afectaría su desempeño, así que lo dudo. Bueno, eso fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Síganme en mis redes sociales que estarán en la descripción. Y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós!